repentinas e inexplicables. Así definieron autoridades suecas y danesas a las fugas en el mar Báltico de los dos gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania. Objeto de tensiones geopolíticas en los últimos meses, los gasoductos explotados por un consorcio dependiente del gigante ruso Gazprom no están operativos por la guerra de Ucrania, pero todavía están llenos de gas. Como la registrada en la víspera en el Nord Stream 2, estas fugas se ubican frente a la isla danesa de Bornholm, una en la zona económica exclusiva de Dinamarca y la otra en la de Suecia. La primera ministra danesa dijo que era difícil imaginar que se trate de un accidente y añadió que no se puede excluir un sabotaje. Por su parte, Rusia señaló que estaba extremadamente preocupada por las fugas detectadas y añadió que no descarta ninguna hipótesis, incluido un sabotaje. Nord Stream, el consorcio que opera el gasoducto, señaló que por el momento no ha podido observar ni evaluar los daños, pero reconoció que no es ordinario un incidente en el que tres tuberías experimenten simultáneamente dificultades el mismo día. Construido al lado de su antecesor, el gasoducto Nord Stream 2 debía doblar la capacidad de exportación rusa a Alemania, pero su inminente puesta en marcha quedó suspendida por las represalias contra Moscú por la invasión de Ucrania.